Sin duda se ve también, en lo que yo he podido ver, cómo revive esas experiencias de violencia, pero tengo la sensación de que todavía tenemos muy distante cómo es vivir una experiencia de maltrato. Creo que muchas mujeres en ese testimonio, gracias a ese testimonio, pueden verse impulsadas a hacer cambios. Recuerden que la directiva de la Unión Europea impide declaraciones públicas como las de la ministra, mientras que no se haya aprobado la culpabilidad del sospechoso y censuran que entrará en un programa de televisión que se dedica a linchar al exmarido de Rocío Carrasco. Con ello explican que la ministra habría violado el artículo 4.1 de la directiva 2016-343 del Parlamento Europeo y del Consejo de Fecha del 9 de marzo del 2016. Bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, están en contacto con la resistencia. Sí, con esa resistencia que no se pone de rodillas ante el marxismo cultural. Porque, amigos, nosotros solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Pues ya han visto la ministra Irene Montero linchando públicamente a una persona que ni siquiera tiene una acusación por maltrato y ni siquiera ha sido condenado por maltrato. ¡Qué escándalo! Y en todo este lío, pues metido una televisión como Telecinco, que como siempre saca dinero de todos los lados y sobre todo de la televisión basura, porque eso es lo que generalmente esta televisión suele hacer. Hoy, amigos, tenemos que hablar de muchísimas cosas. Tenemos que hablar de los romances del señor Iglesias. Mientras la señora Irene Montero va a ser denunciada ante la Unión Europea, el señor Iglesias hace de las suyas, o supuestamente hace de las suyas, con Lili Vestringe. Hay noticias que dicen que Lili Vestringe y el señor Iglesias están viviendo en la calle Serrano y que ya no vive con Irene Montero. ¿Acaso el señor Iglesias ha vuelto a caer en el pecado? Todo eso lo iremos viendo hoy en el programa. También vamos a ver el puchero que están preparando aquí en Madrid las izquierdas. Ese puchero a fuego lento. Ya le hablamos la semana pasada del voto por correo. También de la entrada de 750 nuevos funcionarios de correos. Y hay que recordar que el señor Serrano, el presidente de correos, es una persona de confianza del señor Pedro Sánchez. Pero además vamos a hablar no solo del posible fraude por el voto correo, sino de los pucherazos en el siglo XXI que han dado las izquierdas a lo largo y ancho del mundo. Y los diferentes sistemas para hacer pucherazo. Por lo tanto hoy, amigos, no se pierde el programa porque va a venir un experto en fraudes electorales y ya ponemos la voz de alerta ante lo que pueda pasar el 4 de mayo. El 4 de mayo, amigos, que va a ser la batalla de todas las batallas. Tanto socialistas como comunistas, como el Partido Popular, como Ciudadanos, está metiendo a lo mejor de lo mejor en sus listas. Esto no parecen unas elecciones a la Comunidad de Madrid, parece una batalla final por el Gobierno de la Nación. Y todo eso lo vamos a ir viendo hoy, porque ya hay noticias también de que el Gobierno de Sánchez va a utilizar la pandemia colocando a Madrid como riesgo extremo y de esa forma culpabilizarle de futuras olas aquí en la Comunidad de Madrid. Cosas muy raras ya empiezan a pasar en estos momentos y no hay que esperar otra cosa. Estamos hablando del Gobierno del señor Sánchez, un señor Sánchez, amigo, que es capaz de cualquier cosa contar y acabar con todos sus enemigos. Y hoy, como siempre, tenemos a los mejores y con nosotros estará el gran Carlos Cuesta. También tendremos en el programa de hoy, en el Mundo al Rojo, a nuestro querido Roberto Centeno, más conocido como Centenator. En el Mundo al Rojo no podría faltar, como una semana más, José Antonio Vera. Y acompañado de nuestro querido doctor José María Aguilar, de la Casa Aguilar. Y desde los Estados Unidos tendremos a Meibo Petit, hablándonos de las últimas circunstancias, de las últimas noticias del señor Biden. Un señor Biden, amigos, que se va tropezando por donde anda, que va diciendo que para curar el cáncer hay que tener un perro y cosas de ese estilo. Mientras tanto, ya no se habla de la administración Biden, sino de la administración Kamala Biden. Tenemos esas noticias que no se las pierdan, amigos, porque esas sospechas de las cosas raras que están pasando en la Casa Blanca, pues, lógicamente, las iremos hablando, porque en otro lado no le van a informar. Déjenme recordarles dónde nos pueden ver. Atención a todos los amigos de La Resistencia. Nos pueden ver en la TDT de Madrid, en la frecuencia 48, también en la demarcación 30 y en la 24 de la Comunidad Autónoma de Madrid. En la 8 Mediterráneo, en la Comunidad Valenciana, en la 8 Zaragoza, en Aragón, en Canal 10 Tenerife, en las Islas Canarias, en 12 Televisión, en Sevilla, en Hermes TV, en Galicia. Si ustedes no están en estas comunidades autónomas, pues, pueden seguirnos en www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es, en redes sociales, en arroba mundo al rojo o hashtag mundo al rojo, en Facebook, en Distrito TV, en Telegram. Recordarles a todos los amigos que, en un futuro, ya sabemos cómo es la censura, las grandes tecnológicas, que se suscriban, que se suscriban a nuestro canal de Telegram, Telegram, Distrito Televisión. También, recordaros que nos pueden seguir en YouTube, en el canal Distrito TV, la otra semana, El Mundo al Rojo, de nuevo fue tendencia. Un abrazo a todos los amigos del Mundo al Rojo. También nos pueden ver en Dailymotion barra Distrito Televisión o en seguirnos en el club patriótico, patreon.com barra Distrito TV. Aquí, amigos, tendrán información privilegiada, podrán ver nuestros programas con adelantelación y, sobre todo, contenidos exclusivos y, de esta forma, también ayudarían colaborando con la cadena. Recordarles dónde nos pueden escribir al teléfono de WhatsApp, al 669-728-673. Y todos los amigos de WhatsApp, pues también podrán recibir toda la información del Distrito Televisión y de los diferentes programas escribiendo al WhatsApp, diciendo que quieren recibir esa información. Y vamos a empezar, pero antes de ello, recordarles a todos los amigos que están en YouTube, a los guerreros de YouTube y a nuestra moderadora, Mari Carmen, que hay que darle un fuerte abrazo por su gran labor. Además, ustedes nos pueden ver también de otra forma, por medio de las plataformas y de las aplicaciones. Se pueden descargar nuestra aplicación de Distrito Televisión para dispositivos Android. También pueden descargar la app de Distrito TV para los televisores Smart TV en LG. Además, se pueden descargar la aplicación de Distrito Televisión con el dispositivo Fight TV Stick, compatibles con Google, con Cast, Amazon y Xiaomi. Y también en las plataformas de ONAS, si ustedes tienen la plataforma de ONAS, se van a aplicación y se descarga al Distrito Televisión, tanto en ONAS, en Yoigo y Justel. Y en los Estados Unidos de América estamos también a través de la plataforma Roku. Desde aquí un fuerte abrazo a todos los hermanos, a todos los patriotas de los Estados Unidos de América y a todos los hermanos de la hispanidad y de Hispanoamérica. Y vamos a empezar con lo que está pasando. La semana pasada, amigos, lógicamente vivimos una auténtica revolución, donde la señora Ayuso puso las cosas en su sitio. Pero inmediatamente que convocó la señora Ayuso elecciones, empezaron a moverse piezas en el tablero de ajedrez. Y esas piezas pasaron desde el señor Iglesias y el señor Sánchez, que ha metido a lo mejor de lo mejor en esas listas electorales, a la demás de Ciudadanos, que va a ser la clave. La clave de estas elecciones van a ser si Ciudadanos entra en el Parlamento o no entra en el Parlamento. Por eso el señor Sánchez insistió tanto a la señora Rimadas, que metiera a lo mejor de lo mejor. Y por eso metieron al señor Edmundo Valls. Lo dijo Gabilondo, lo ha dicho en ese vídeo, lo ha dicho en las entrevistas, amigos. Estas elecciones se van a ganar por muy poco. Y ese poco puede ser que Ciudadanos entre o no en el Parlamento de Madrid. Y para entrar o no, a lo mejor es un punto arriba o dos puntos, entre arriba o abajo. Y eso marcaría la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y para todo eso se están lanzando. Ya hemos visto como la bruneta mediática de la izquierda, pues está atacando a lo bestia. El señor Cantó por formar parte de las huestes de la señora Ayuso. El ataque es bestiar, demoledor. Están poniendo el chaquetero y de lo peor. Pero claro, el señor Cantó se va de un partido que ha traicionado a sus votantes. Esos votantes que no querían que la señora Arrimada llegara a ningún pacto con Podemos, con el Partido Socialista. Y ya hemos visto lo que ha pasado en la ciudad de Murcia. Como Ciudadanos ha llevado al poder a los socialistas y a los comunistas echando al Partido Popular, que era su socio en esos momentos. Por lo tanto, estas elecciones se van a mover en esa guerra sucia y esa guerra total. Y en esa guerra total, para el socialismo del siglo XXI, hay además otras armas. Además de candidatos, además de utilizar todos los medios de comunicación a su favor, hay otras armas. Y las hemos visto a lo largo de la historia y a lo largo de la historia reciente. Se hablaba mucho del voto por correo. Ha salido inmediatamente Televisión Española diciendo que es un bulo. Que el voto por correo es totalmente seguro. Lo que dice Televisión Española. Entonces uno ya se empieza a preocupar. Si Televisión Española, que está controlada por los marxistas, que es una televisión sectaria, por una serie de tweets, se empieza a movilizar y decir que el voto por correo es un voto seguro, uno se empieza a preocupar. Y además se empieza a preocupar cuando se contratan a 750 funcionarios nuevos de correos. Y cuando la seguridad de esos votos por correo, atención amigos, a esto, la custodia del voto por correo no corresponde a la fuerza de seguridad de Estado. Sino a funcionarios de correo. A lo mejor a esos 750 funcionarios de correo o miembros de correos nuevos son los encargados de custodiar esos votos. Y hay que recordar quién está en correos. El señor Serrano. Un pañaguado puesto por el señor Sánchez. Amigos, empieza a tener forma el esquema, el puzzler. Pero es que además hay multitud de elementos por los cuales también se pueden manipular unas elecciones. No solo el voto por correo, son muchísimos los elementos que se pueden manipular en las elecciones. Uno de ellos, lógicamente, es que si sale Ciudadanos, y Ciudadanos puede que salga, efectivamente, está en las previsiones. Ese voto o ese presunto fraude no se daría cuenta. Lógicamente, si Ciudadanos alcanza ese 5%, la señora Ayuso saldría de la casa de correos. Por lo tanto, está todo, todo, todo por ver. Pero, yo insisto, hay periodistas que dicen que todo es muy seguro, que en España no es un país bananero, que las elecciones son muy seguras. Hay un refrán que dice, fíjate de la Virgen y no corras. Ya lo vimos, amigos, en el 28 de abril, que hubo claras sospechas de pucherazo. Y, lógicamente, aquí no nos estamos jugando una comunidad cualquiera. Aquí nos estamos jugando el último reducto de resistencia al marxismo. Que España deje de ser una democracia o que España se convierta en un Estado bolivariano, en un Estado bananero, en una tiranía de tercera. Porque la democracia en España ya es muy débil. Y lo hemos visto. Como la señora Delgado ha asaltado, ha dado un golpe dentro de la Fiscalía y ha puesto todos los fiscales de sala del Tribunal Supremo, ya son de los suyos. Por lo tanto, ya están dominando todos los bastiones de poder. Ahora solo le falta a Madrid, que han sido los únicos que le han hecho frente. ¿Qué es lo que le falta a Madrid? ¿Qué es lo que van a hacer con Madrid? Pues van a atacarle también con la pandemia. Y ya vemos cómo se empiezan a manipular los datos. Los datos de la pandemia, de tal forma que en Madrid parezca que la pandemia está desbordada. Y cuando llegue ese 4 de mayo, amigos, Madrid se va a convertir en el punto negro de la pandemia del COVID a nivel mundial. Todo esto que le estamos contando, se lo contamos porque ya están adelantando los socialistas. Por lo tanto, no es que seamos adivinos, sino que hay datos objetivos que lo dicen. Hay que ponerse en alerta máxima. Esto lo tendrían que saber los jefes de campaña de los diferentes partidos de la derecha. Pero, amigos, a veces no solo es ponerles ganas, también hay que tener materia gris. Y tiene que haber materia gris que analice todos estos pasos. Y esta gente va a ir a por todas. Y, además, todo esto ha aderezado con que todos los medios de comunicación van a atacar al centro derecha. La situación es muy complicada. No hay que, lógicamente, que creer que va a ser un paseo campana de la señora Ayuso. Ojalá ganara por muchísimos. Pero eso puede ser un gran error. Porque no son las elecciones cuando la señora Ayuso convocó a elecciones, donde se presentaba contra Isa Serra y contra Aguado y contra el Soso de Gabilondo. No, no, no. Estas elecciones ya hay gente de mucho peso. De mucho, de mucho peso. Y el Partido Socialista está echando todo por la borda. ¿Y quién está detrás de la campaña electoral aquí en Madrid? No es el Partido Socialista de Madrid. No, no, no. Lo ha cogido directamente el señor Redondo. Ya lo hablamos la semana pasada. Ha cogido su escuadrón suicida. Ese escuadrón suicida compuesto por cuatro ministros y más de 20 millones de euros que se va a invertir a desprestigiar a la señora Ayuso. Van a utilizar todos los elementos, todos y cada uno de los elementos que tengan en manos para desprestigiar, para mentir y para presentar a la Comunidad de Madrid como un auténtico estercolero y sobre todo como el centro de la pandemia a nivel mundial. Todo esto se lo adelanto yo porque ya lo están adelantando ellos. Ya lo ha dicho la señora Calvo. Entonces, ¿a qué esperamos a reaccionar? ¿A qué esperamos? No nos quedemos cruzados de brazos. Que ya pasó un 11M. ¿No se acuerdan el 11M? ¿Cómo el Partido Socialista aprovechó la muerte de 192 personas para dar un semigolpe mediático? Voy a decir mediático, que cambió la historia de España. ¿Qué estábamos esperando? A que pase lo mismo. Señores, pongan todas las medidas posibles. Empiecen a denunciar. No podemos tener en correos a un títere de Sánchez. Y no podemos dejar que utilicen los datos de la pandemia para atacar a Madrid y prestigiar la gestión de la señora Ayuso. En definitiva, amigos, todo se adereza con el amor. Y detrás del nuevo amor del señor Iglesias está una famosa. Una famosa no por ella misma, sino por su padre. Y al parecer, el amor ha hecho revivir al señor Iglesias. ¿Y ese romance? Pues lógicamente, ¿cómo lo sienta la señora Montero? Pues no lo sabemos. Pero a lo mejor tendría que ir a Sálvame a decir cómo se siente después de las noticias que habla que el señor Iglesias, amigos, atención, que el señor Iglesias ha dejado de rondar al conejito de Duracell para irse con la Lili a su pisito del barrio Salamanca. Y recuerde, amigos, que no les engañen los políticos casposos, porque la verdadera libertad ¿en qué consiste? En estar bien informados. Y vamos a seguir, vamos a seguir, porque son muchísimas las noticias que tenemos que hablar y, sobre todo, lo que le hemos hablado antes, amigos. Es el señor Redondo el que está detrás del que mueve los hilos del Partido Socialista aquí en Madrid. Esto es cuestión del Estado. Miren la noticia a continuación que vamos a leer. Sánchez confía el 4M a Iván Redondo y relega al Partido Socialista Obrero Español. La escena política se ha convertido en un campo de batalla con mar de fondo electoral. La operación de Ferraz para ahogar el poder territorial del Partido Popular se ha demostrado un fiasco que ha permitido a Pablo Casado coger aire y presumir de haberse apuntado dos tantos importantes en Murcia y Castilla y León para su liderazgo personal. El precio a pagar, que cede a la estrategia que marca Isabel Díaz Ayuso de acercarse a Vox, un rumbo que descartó en la moción de censura de Abascal. Esta maniobra, con sello del Partido Socialista, ha vuelto a tensionar la relación entre el partido y la Moncloa. Una rivalidad latente cuando debuta, provoca resultados indeseados. El jefe de gabinete del presidente, Iván Redondo, no estaba en la operación fiasco de Murcia, como reconoce en una entrevista Santos Cerdán, la mano derecha en Ferraz de José Luis Ábalos, en diario de noche de Noticias de Navarra. No participó y no estaba jugando a partidas de ajedrez por muchos relatos que algunos quieran ir comprando. El movimiento se gestó netamente en las tripas de Ferraz, concretamente en el área de organización, y antes de que se tornara en tragedia, presumían y asumían que el mérito de debilitar al Partido Popular era exclusivamente suyo y no de la estrategia moncloita. Esta vez el éxito no era de Redondo. En una reunión de urgencia en Ferraz, a la que asistía José Luis Ábalos y Santos Cerdán, Adrián Alastra, José Manuel Franco, secretario general del PSM y Redondo, los responsables de la presión sacaban pecho sobre el éxito de la moción de Murcia. Todavía los tráfugas de Ciudadanos no habían salido a la luz y las elecciones de Madrid estaban en el aire por los recursos presentados. Ahí, lógicamente, el señor Ábalos estaba dando un golpe de efecto ante el señor Redondo. Pero, ¿qué pasó? Que la moción de Murcia se cambió y fue un auténtico fiasco. Y a partir de ahí, es el señor Sánchez que dice al señor Redondo que tome el mando del barco. Que a estos chapuceros de Ferraz que no les deje llevar las elecciones de Madrid porque las elecciones de Madrid es una derrota tras otra. Y ya lo hemos visto. El propio señor Gabilondo, que también es de San Sebastián, como el señor Redondo, le ha pedido que tome la dirección de estas elecciones. Estas elecciones, amigos, que se complican. El señor Redondo está avalado por sus constantes triunfos electorales. Y ya hemos visto cómo presenta al señor Gabilondo con un señor moderado. Cuando verdaderamente detrás de él está la ultraizquierda y está el Sanchismo más radical y casposo. Por lo tanto, esta campaña que va a presentar Redondo se va a presentar a un partido socialista lai frente a una ultraderecha o una derecha totalmente radical. Y todo eso es lo que se va a transmitir en los medios de comunicación. No importa que Sánchez haya hecho la peor gestión de la pandemia del mundo. No importa que hayan muerto más de 100.000 personas. No importa que España está en la ruina económica. No. Aquí lo que importa es vender la mentira electoral del Partido Socialista. Y ese Dios Redondo, amigos, es un auténtico experto. Vamos a seguir con noticias porque, aparte de que el señor Cantó, como todos ustedes, ya ha pasado las filas del Partido Popular, hay que hablar de una mozuela que forma parte del partido de Podemos. Lili Bestringe, como un culebrón, amigos, como un nuevo culebrón, llegó en primavera al corazón del hombre que abandonó Galapagar. Esa es Lili Bestringe. Eso es lo que dicen las noticias. Dicen las noticias o dicen las malas lenguas que Lili Bestringe va a tener un puesto muy especial en las listas de Podemos. Un puerto muy cercano a su líder máximo, a su amo, a su macho alfa. Y que esto, pues lógicamente, le está afectando al conejito de Duracel. El conejito de Duracel, que, amigos, llegó a ser ministra gracias a Iglesias y que ha tenido que aguantar carros y carretas. Y luego sale hablando de la mujer, de la mujer, de la mujer. Pero si tú haces todo lo contrario de lo que tiene que hacer una mujer, ¿aguantas todo lo que no tendría que aguantar una mujer? ¿Qué estamos hablando? Miren esta noticia. Dicen que Pablo Iglesias se lleva a Lili Bestringe a su aventura madrileña. Ahí la tenemos en la foto el equipo que encabeza Pablo Iglesias a las primarias de Podemos, de que previsiblemente saldrá la lista del partido para las elecciones de 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Cuenta como número 2 con el actual portavoz parlamentario del partido, Isa Serra, como número 3 con el coordinador regional de Podemos Jesús Santos y como número 4 con la exdiputada regional y actual directora del Instituto de las Mujeres Beatriz Jimeno. Le siguen por este orden los actuales parlamentarios regionales Carolina Alonso, Jacinto Morano y Paloma García Villa. Luego aparece el exjefe de Estado Mayor de la Defensa Julio Rodríguez y la asesora atención a este dato la asesora personal de Iglesias en la vicepresidencia segunda del gobierno de España una tal Lili Bestringe hija del conocido político Jorge Bestringe. El equipo de Iglesias es la única lista amigos que se va a presentar a esas primarias pero es curioso ¿eh? como el señor Iglesias como metió a Tania Sánchez a Tania Sánchez cuando era su novia la sube a la señorita Dina pues le pone un periódico a la señora Montero la hace ministra y ahora Lili no solo la hace asesora sino que la mete en sus listas y atención si el señor Iglesias llega a un buen puesto a lo mejor la señora Lili pues pasa de ser una simple asesora a una simple consejera de un gobierno de Iglesias porque amigo el señor Iglesias lo da todo lo da todo por amor vamos a seguir vamos a seguir hablando de la señora Celaá esa señora que cuando amigos tiene un pensamiento pues es que se chocan dos neuronas después de casi un año una señora que bueno yo creo que es lo peor que le ha podido pasar a la educación española sectaria mal encarada inecta inútil los calificativos que ustedes quieran y más después de ver lo que se ha visto amigos cuando un diputado del Partido Popular hablaba de la educación especial y decía de los buenos efectos que había hecho la educación especial sobre su hija con síndrome de Dow y luego este esperpento dijo lo que dijo atención véanlo y le diré una cosa la educación especial esa que usted quiere que desaparezca sí, sí aunque ahora me diga que no usted quiere que desaparezca es una herramienta extraordinaria para la integración lo sé muy bien mi hija Andrea tiene 25 años ha recibido toda su educación en un centro especial ha pasado por la universidad haciendo un grado también especial gracias a un proyecto de la universidad autónoma con la fundación Prodis hoy Andrea trabaja y su integración en el ámbito laboral es inmejorable y su inclusión social plena y ¿sabe por qué? porque su formación ha sido adaptada a sus capacidades Andrea tiene síndrome de Dow y ha podido desarrollar todo su potencial señor Matarí ¿de dónde viene usted? ¿qué lejos viene? ¿de qué lejos viene usted? usted no tiene ningún contacto ni con el mundo educativo ni con los padres ni con los hijos ni con los profesores usted no sé de qué habla señora ministra de educación ¿qué falta de respeto en la respuesta al diputado al señor Matarí qué insensibilidad a un padre de una niña discapacitada no están aquí pero dígaselo a su compañera oye tenemos a la señora Celaá amigos dice ¿de dónde viene usted? ¿y usted de qué pocilga política viene usted? la señora Celaá ese engendro político que es una vergüenza para todos los españoles como la mayoría de los ministros de Pedro Sánchez amigos porque son hay que rebuscar entre los escombros entre Valdevin Gómez y ahí sacamos a este tipo de ministros vamos a seguir porque para hablar de escombros y de ministros bueno que bueno en vez de ministros parecen otra cosa tenemos que hablar del señor Marlaska y concretamente amigos de esta noticia que dice que Marlaska dará presunción de veracidad a todos los presos que denuncien malos tratos en prisión hace unos días un preso trató de arrancar los ojos a un funcionario de prisiones días antes otros dos presos violentos trataron de secuestrar y apuñalar a otro trabajador el pasado fin de semana un chico de 19 años privado de libertad se resistió al abandonar el comedor una vez terminado el horario de comida reaccionó de forma violenta fue enviado a aislamiento y al salir atacó a un funcionario mordiéndole un brazo el trabajador vestía un forro polar pero el interno atravesó el tejido y clavó sus sucios dientes en la piel del trabajador y así enumerando agresiones ocurridas sobre todo durante el 2021 podría acabar este artículo porque se ha contabilizado más de una treintena de hechos graves en los primeros tres meses del año y que es lo que ha decidido hacer el ministro del interior Fernando Grande de Marlaska a través de la secretaria general de instituciones penitenciarias pues redactar una circular con fecha de este mismo mes dejando muy claro a los directores de todas las cárceles de este país que entre lo que diga un funcionario y un preso que denuncie malos tratos siempre prevalecerá la presunción de veracidad sobre el interno o lo que es lo mismo un funcionario será presuntamente culpable de maltrato hasta que se demuestre lo contrario se lo digo se lo explico y se lo voy a repetir ¿qué tipo de ministros tenemos? ¿qué clase política? ¿cómo? que va a venir un delincuente mejor un asesino y va a decir que le ha pegado un funcionario y va a parecer la palabra de un asesino ante la de un funcionario que tendría que estar respaldado por ese ministro pero claro que vamos a pensar de un gobierno amigos que acerca a los terroristas que mataban antes a sus compañeros ¿qué vamos a pensar de un gobierno que está liado con los filotarras de Bildu? pues lógicamente ¿qué vamos a pensar? que si un delincuente tiene un problema ante un funcionario de prisiones la razón la tendrá el delincuente porque el delincuente es uno de los suyos vamos a seguir porque para delincuentes mentales o analfabetos mentales tenemos que hablar del alcalde de Palma y más concretamente de esta noticia que el ayuntamiento de Palma quita sus calles a dos héroes de Trafalgar por franquistas ahí tenemos la noticia dos almirantes que participaron en la batalla de Trafalgar en 1805 otro que comandó la escuadra perdida en la guerra de Cuba de 1898 un arquitecto mallorquín y la ciudad de Toledo todos estos son fascistas según el ayuntamiento de Palma dirigidos por el socialista atención al nombre que no se nos olvide José Hila que ha anunciado el pasado lunes el cambio de denominación de 12 calles de la capital de Baleares por su origen franquista estamos convencidos de que eliminar símbolos fascistas del espacio público es avanzar en democracia ha asegurado el alcalde en las redes sociales donde ha recibido cientos de mensajes de repulsa en los que directamente se le llama analfabeto José Hila considera fascista a Cosme Damián Churruca nacido en 1761 131 años antes de que viera la luz en el ferrol Francisco Franco en 1892 y 102 años antes del nacimiento del italiano Gabriele de Aluncio creador del movimiento fascista que luego elevó a su esplendor su compatriota Benito Mussolini Churruca falleció en 1805 en la batalla de Trafalgar combatiendo contra la pérfida Albion y se le consideró un héroe de guerra al igual que el también almirante Federico Garavina que también sobrevivió a Trafalgar en 1805 también resulta complicado explicar el origen fascista del almirante Pascual Cervera Topete nacido en 1839 en Cádiz y fallecido cuando Franco tenía 11 años en Puerto Real en 1909 Pascual Cervera considerado el último gran héroe de guerra español participó en la contienda bélica con Cuba de 1898 otro de los señalados es el arquitecto mallorquín José de Oleza que proyectó numerosas iglesias y edificios públicos en Baleares y que dirigió una importantísima reforma urbanística en Maracor en 1944 pues amigos esto es lo que tenemos esta basura política es la que tenemos en este país estamos hablando de que este señor está hablando de héroes de la guerra de Trafalgar diciendo que son franquistas pero claro este no sabe ni qué leo de la batalla de Trafalgar ni lo que pasó en 1805 ni nada por el estilo pero lo peor de todo que dice que la ciudad de Toledo es franquista y que la el pueblo de Brunette también es franquista todo es franquista para este analfabeto pero bueno de qué estercolero estamos sacando nuestros políticos es que vamos a tener que hacer un cursillo poner la cartilla del parvulito ponerla a escribir y por lo menos que sepan lo que son las vocales y que sepan un mínimo de historia todo franquista entonces como los pantanos como son franquistas los derrumbamos o la seguridad social acabamos con la seguridad social o con la 11 porque también es franquista esto es tan absurdo amigos como el pensamiento único que quieren meter estos estos sí que son los marxistas con esta guerra cultural y este movimiento de perseveración de la ciudadanía esto tenían que estar en Mallorca pues la gente bramando contra tanta infamia y tanta incultura representada en su alcalde amigos porque ustedes han votado a ese engentro de alcalde y espero que cuando le echen pues se cambien las calles como corresponden vamos a seguir atención a esta noticia Felipe VI ahí lo tenemos recibe una información muy espinosa sobre Pedro Sánchez que no le dejará dormir la pandemia del coronavirus nos ha cambiado la vida y las normas sanitarias impuestas las restricciones o normas estrictas para reducir derechos fundamentales como el de la libertad de movimiento o de reunión nos llevan acompañando desde hace más de un año y lo que es peor no se divisa un horizonte en el que se recupere la normalidad y precisamente sobre la nueva normalidad ha recibido el rey Felipe VI una inquietante carta acompañada de una petición de audiencia y que los responsables de la misma el movimiento por la libertad y los derechos civiles han querido titular con esta llamativa frase pronunciada por Pedro Sánchez lo que no nos deja dormir esta organización dice agrupar a todos los colectivos contrarios a la nueva normalidad y le explican al rey que contactamos con usted como jefe del estado empujados por las injusticias que se están comitiendo contra nosotros por un exceso de normas incongruentes y arbitrarias que no respetan la constitución ni los tratados ni las leyes de bases y orgánicas y por tanto la jerarquía normativa todo ello se ha agravado brutalmente desde el pasado 13 de marzo del pasado año con la declaración del estado del arma a partir del cual hemos sido desposeídos de nuestros derechos fundamentales y libertades continúa la carta diciendo no nos deja dormir que nos arresten domiciliariamente sin más elemento que un supuesto posible contacto sin ni siquiera tener síntomas no nos deja dormir que estén haciendo leyes como la ley de la reforma sanitaria de Galicia conocida como la ley Aswit donde plantean la posibilidad de ingresar a la gente en centros de reclusión sobre la base de una sospecha y concluye los responsables del movimiento por la libertad y los derechos civiles pidiendo la audiencia al rey Felipe que tras un año de atropellos en el que nos han robado millones de sonrisas millones de abrazos millones de celebraciones y cariños tras un año de abusos que nos han robado nuestros trabajos nuestras vidas nuestra libertad queremos poder expresarle en persona todas nuestras preocupaciones que como jefe del estado tiene que conocer para hacer respetar la constitución la jerarquía normativa los tratados de derecho y libertades atención amigos a esta información que es muy inquietante el rey Felipe VI tiene que recibir a estos señores a este movimiento porque ese movimiento que forma parte de la sociedad civil es el que está poniendo los puntos por las horas así es es el movimiento civil que le dice a su jefe del estado al jefe supremo de las fuerzas armadas que aquí en España se está destruyendo la democracia que se está utilizando la pandemia para destruir la democracia que ya se tenía intención antes de la pandemia de destruir la democracia que la democracia española cada día es más débil que el propio monarca está contra la espada y la pared que la oposición no existe que el parlamento no existe y es este movimiento social este movimiento que siempre hemos reivindicado entre todos el que le pone los puntos a las is y le dice a su señor a su majestad a Felipe VI le dice majestad nos ponemos a su disposición entérese usted de lo que pasa y ponga cartas al asunto póngase a actuar porque amigos llevamos más de un año de pandemia más de un año de estado de alarma y esto no tiene solución y esto lo están aprovechando día sí día también este estado de alarma para ir restringiendo nuestros derechos nos están poniendo ese bozal de control pero no sólo en las caras esas mascarillas que nos ponemos no, no un bozal donde se nos restringen nuestros derechos y esto lo digo metafóricamente no comparándonos con unos perros pero en este caso amigos nos tratan como animales y lógicamente la reacción ciudadana es necesaria hoy más que nunca hoy la sociedad civil tenemos que estar todos a una y lógicamente Felipe VI tiene que recibir a esta gente y enterarse de lo que pasa en este país y atención atención a esta noticia Sanidad entra en campaña contra Ayuso y cocina los datos para dejar solo a Madrid en riesgo extremo atención a esta noticia que ya le hemos adelantado lo estábamos diciendo la semana pasada lo estábamos diciendo van a utilizar los datos de la pandemia lo van a manipular para condicionar las elecciones del 4 de marzo van a hacer todo lo posible pero una de las cosas es los datos de la pandemia ya verán como en los datos de Madrid van a empezar a subir de forma extraordinaria pero no porque suban de verdad sino porque esta gente lo van a manipular no sé si tenemos al otro lado del Sky a don Roberto Centeno ¿cómo está usted profesor? muy bien muy buenas noches profesor pues ya lo adelantábamos la semana pasada ya lo adelantábamos lógicamente era una premonición pero ahora ya sí que lo podemos decir con pelos y señales que esta gente va a manipular los datos de la pandemia para que parezca que Madrid es el centro del epicentro o en el epicentro de COVID a nivel mundial y que todo esto es culpa de la señora Ayuso porque no ha hecho las restricciones adecuadas según las recomendaciones mientras el señor Sánchez o sea no podemos ir a Toledo pero el señor Sánchez si deja venir a todo el mundo de cualquier lugar del mundo por medio del aeropuerto de Barajas bueno efectivamente realmente la semana pasada no era una premonición es que era obvio como son obvios las demás cosas la pandemia es una de las líneas de ataque aunque no la más importante con las que están intentando socavar la arrolladora popularidad de Ayuso entre el tejido empresarial hoy todos los bares de Madrid mejor dicho el jueves pasado empezaron a llenarse de carteles apoyando a Ayuso y esto les tiene de los nervios y porque su popularidad es tremenda ya que ha salvado al tejido productivo pero no solamente son los socialcomunistas la izquierda política y mediática con el país y la sexta de naves capitanas sino también el miserable de Casado y la cúpula más miserable aún de Génova 13 miren ustedes vamos por partes el tema de la pandemia el tema de la pandemia es una canallada como no se pueden hacer ustedes idea y además esto tengo una vivencia personal el domingo pasado domingo el domingo pasado me vacuné con la en el Zendal que es el hospital que ha construido Isabel de Hacia Ayuso que señoras y señores es una maravilla era un hospital de pandemias genial con una efectividad una organización como no la hay en ningún otro hospital de Madrid para este tipo específico de bueno de enfermedad que resulte que los medios empezando de nuevo por el país o por la sexta hayan criticado es de ser unos auténticos hijos de Satanás y desde aquí os lo digo yo he vivido la experiencia del Zendal y es uno de los mejores hospitales que he visto en mi vida y he visto muchos está en la clínica Mayo en Estados Unidos en el Boston General Hospital y en Madrid en las tres grandes clínicas privadas que son el Ruber Internacional la clínica de la Universidad de Navarra y el la Quirón de Pozuelo bueno pues no tienen nada que envidiarles había cientos y cientos de personas y lo habían organizado de maravilla nadie tenía que esperar casi nada porque había cientos de enfermeras vacunando entonces son unos auténticos canallas y unos auténticos hijos de Satanás pero esto no es todo la siguiente va a ser el tema de los fondos europeos que no se los van a dar y van a culpar a Isabel Díaz Ayuso de que no se los den ya le hemos explicado a Isabel Díaz Ayuso que lo que tiene que hacer es ir a Bruselas y plantarse allí hablar con la señora Van der Leyen pedirle audiencia y explicarle el tema y si no le consigue creer en ese dinero por lo menos habrá demostrado al tejido productivo madrileño que usted si se preocupa por ellos y bueno la más gorda de todas la más gorda de todas y esto no se le olvide aunque se lo vamos a repetir siempre que tengamos ocasión es el gigantesco fraude que están preparando en el voto por correo resulta inaudito que haya gente todavía y no me refiero a las de la izquierda sino de la gente que normalmente no es de la izquierda sino todo lo contrario que digan que no va a haber fraude por correo pero hombre por dios vamos a ver han metido a 750 mangantes en correos en Madrid la guardia civil ha dejado de custodiar las sacas y ya para más INRI el único país en el que esto ocurre el voto por correo no se contabiliza aparte porque contabilizando aparte se puede detectar fácilmente una estafa de este tipo como ha ocurrido en Estados Unidos sino que aquí lo mezclan todo y por lo tanto no se puede saber dónde está esta diferencia por lo tanto señoras y señores vayan ustedes al voto presencial no se les ocurra mandar el voto por correo porque ese voto está manipulado y irá directamente a la izquierda bien a bien al partido socialista o bien a Podemos o bien a Ciudadanos que está ya dentro de este grupo y luego tengo que decir eh el cómo están intentando interferir en la en en las elecciones el señor Casado que Casado que si te metes en las elecciones para subirte al carro vencedor lo único que vas a conseguir es restarle votos porque no te van a votar no le van a votar a Ayuso van a votar a Vos lo cual sería lo menos malo y no digo nada la cúpula de Génova que estos tíos han dicho que no se puede pactar con Vos pero hijos de Satanás ¿cómo que no se puede pactar con Vos? si no pactáis con Vos no podéis ganar pero serán cretinos estos tíos siguen en el discurso del odio del señor Casado que le ha llevado a la ruina y llevará a la ruina a este a este partido vaya terminando doctor Roberto perdón vaya usted terminando que vamos a publicidad si nada más pues mira nada más quiero ya que estoy bueno dedicarle unas palabras a la salida de el el señor Iglesias el señor Iglesias señoras y señores es la nada envuelta en odio que ha hecho en el gobierno no ha hecho nada excepto el odio y el resentimiento dividir intimidar amenazar y violentar son su modo de vida con el agravante que esto lo ha pagado mucha gente y lo ha pagado muy caro por ejemplo los decenas de miles de muertos en las residencias de ancianos que eran responsabilidad suya de hecho los dueños de las residencias de ancianos le han pedido varias veces el entrevistarse con él y se ha negado siempre a reunirse a reunirse con ellos y luego ha sido el abogado de las dictaduras narcoterroristas de latinoamérica dentro del gobierno y nos ha costado el corte radical de información de las agencias de inteligencia de occidente váyase y no vuelva señor iglesia porque el daño que le ha hecho este país es infinito aunque los muertos esos ya no los podrán resucitar don roberto centeno muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo cuídese usted mucho y esperemos que pronto verle por aquí muchas gracias un abrazo y amigos nos vamos a publicidad pero antes vamos a recordarle la joya de la mujer más poderosa de la cristiandad la madre que forjó una gran nación España los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único joyas históricas presenta el collar de Isabel la Católica una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal el collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo ahora puede ser tuyo la joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba la gloria de una nación como España llama al teléfono 973-0101 y sé una reina y amigos nos vamos a publicidad pero volvemos muy pronto está ya esperándonos Carlos Cuesta para hablarnos de la señora eh señora Montero y esa denuncia que le han puesto ante la Unión Europea y también de la consellera de Oltra que dio consignas para tratar como mentirosas a la menor de la que se abusó de la que abusó su marido atención a esta noticia y sobre todo va a venir con nosotros el experto en fraude electoral para hablarnos cómo puede haber fraude aquí en Madrid y para que estemos todos alerta no se vayan porque se lo pierden que es una gran extensión de agua y toda ella es completamente salada el agua es salada y suben burbujitas y bajan y se mueve el agua muy bien ya sé lo que es es que es como el agua y la sal no pueden mezclarse el mar idiota el mar parece mentira una cosa tan fácil que no lo sepa el mar idiota el mar el agua y la sal no pueden mezclarse el mar